Aquí estoy mi Dios querido Ya vine a adorarte como en los tiempos atrás y en aquella vez primé Y voy a seguir adelante señor yo quiero mirarte tú sabes cuánto quisí Yo tengo pa' que de un día subiré con alegría más allá de las estrellas Donde habita mi creador y no es necesario sol porque él será la lumbrera Así lo dice la Biblia la que me da esa noticia y es palabra verdadera Y es la que se está cumpliendo y a Dios le vivo diciendo no me dejes cuando ve El que viene un día bien grande bien triste y bien lamentable que llegará pa' esta tierra Y el que no quiera aceptar a mi Padre Celestial en este suelo se queda Pero ahorita nos ofrece que el que ven y se confiese alcanzará a mi de ti Y el tiempo de que hables hoy Cristo nos dice yo soy el Dios de las cosas wey Vengan a Cristo y verán que el Señor nos puede librar de esta terrible condena Y les quiero comentar que no sufrirá ni un mal el que Jesucristo espera Y lo agarra por sorpresa de regreso porque piensa ya Dios antes de la estrella Y en él comienza a triunfar y si llega hasta el final al venir Dios de los llenos ¡Gracias por ver!